¿Será el fin de la era cristiano? Togar eligió alejarse desde el inicio del protagonismo de que fuera considerado favorito para el Mundial de Qatar 2022. Incluso ya estando residiendo en Qatar, el equipo prefirió alejarse del ruido y los focos de Doha para preparar su aventura en el Mundial. Su máximo jugador y referente de Portugal buscaron estar en calma a 40 kilómetros del centro de la principal metrópoli del Emirato. Cristiano Ronaldo en su último gran campeonato genera tan magnetismo que a veces desemboca en pequeños momentos de caos con los medios. Ronaldo en sus entrevistas le solicitaba a los periodistas que se hable de lo menos posible de él, que dejaran de preguntarle a sus compañeros por él y preguntar mejor sobre el Mundial y sobre la selección portuguesa en general. Una respuesta concreta a las muchas que le hacían fue, si tuviera que demostrar algo a los 37 años y 8 meses estaría preocupado. Pero para él si era importante ganar este Mundial y que si no lo ganaban estaría orgulloso de sus compañeros y de él porque lo dieron todo. Cristiano Ronaldo se quedó una vez más a las puertas de poder pelear por un Mundial. Tras maravillar en octavos de final ante Suiza, Portugal vio como Marruecos le apeaba de las semifinales provocando un terremoto, una eliminación que venía marcada por la suplencia de Cristiano Ronaldo y en donde pone en la cuerda floja a Fernando Santos, entrenador de Portugal. Las lágrimas de Cristiano Ronaldo eran el mejor resumen de lo que podría haber sido el último partido en un Mundial para el astro portugués. Relegado a la suplencia en los dos últimos choques, se marcha de Qatar con tan solo un gol desde el punto de penalti con 37 años y 5 Mundiales a sus espaldas. El fin de la era Cristiano se acerca y Portugal tendrá que encontrar sucesor al mejor jugador de su historia. De momento el Mundial de Qatar ha enseñado su realidad actual, muy lejos del futbolista que fue. Una de las posibles causas es que en el Manchester United no tuvo la temporada que esperaba. Pasó de tener cortas apariciones e irregulares desempeños con su club a ser suplente en Portugal. Según algunos comunicados de prensa y algunas imágenes, Cristiano tras quedarse sin equipo y jugar su posible último Mundial, el bicho retornó al club en el que se convirtió en leyenda para entrenar en las instalaciones de su campo. Un comunicado explicó que el comandante tiene una buena relación con la Casa Blanca, por lo que llegó a un acuerdo para mantenerse en forma en sus instalaciones. Cristiano solo está trabajando allí para mantenerse su forma, gracias a la gran relación con el club esperando un nuevo capítulo, precisó y citó el medio de comunicación de la Casa Blanca. Como podemos ver, el comandante, el bicho, el capitán, sigue demostrando su profesionalismo y su amor por la pelota. Quiere estar en forma, aunque no se le dieron las cosas en el Mundial de Qatar, sean cuales quieras que sean las causas, es todo un profesional y pasará a la historia como uno de los grandes jugadores del mundo. Sumen, resten, multipliquen y saquen sus propias conclusiones. Gracias por apoyar este pequeño canal, gracias amigos de La Tocata.